¿Qué es el foro de Murcia? El foro de Murcia Altadis, presidenta de los patronos del foro, presentará al conferenciante don Miguel Ángel López Morel y, finalmente, el propio conferenciante hará su exposición. Durante la exposición pasarán unas azafatas con unos folios para que puedan escribir alguna pregunta que se les ocurra al conferenciante, que después, bueno, Alberto Aguirre, director de la Verdad, le hará llegar al conferenciante. Muchas gracias. Rocío. Buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, como presidenta en este momento de las empresas patronas del foro de Murcia, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Luis. Imaginamos que tu agenda no será nada fácil hasta el 20 de diciembre. Por lo tanto, gracias por dedicarnos esta mañana profesionalmente. Y en la rotación que hacemos las empresas patronas en el foro de Murcia es un placer tener al responsable del programa económico y social de Ciudadanos aquí. Y, personalmente, como economista, pues siempre es muy agradable tener la ocasión de poder escuchar a una persona del perfil profesional como Luis Garicano. Y es que, sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Esperemos que les guste. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Me van a perdonar que deje de lado todos los saludos protocolarios. Creo que aquí está todo Murcia, que yo entiendo. Y creo que nos sentimos todos encantados de tener a Luis Garicano con nosotros. Y quiero darles las gracias, por supuesto, al foro por darme la oportunidad de presentar a un maestro en la distancia y a una persona que admiro y que tomo como referente. Y, efectivamente, este ha sido un encuentro jubiloso para mí. Bien, yo creo que es muy fácil presentar a Luis Garicano. Es una persona que, desde mi punto de vista, aúna tres grandes facetas. En primer lugar, es un enorme académico. Un académico con un currículum que denominaríamos excelente. De una palabra, la excelencia que está, desgraciadamente, en la Universidad Española, demasiado alejada de los discursos y tendríamos que, efectivamente, acudir a ello. De Valladolid es. Y en Valladolid empezó su formación académica, en Derecho, en Economía. Saltó al Instituto Europeo de Brujas. El primer lugar de gran educación excelente a nivel internacional. Hizo supermáster. Saltó a Chicago, donde hizo otro máster y, efectivamente, pues, se doctoró. Entiendo que ya eso ya consolida una carrera universitaria. Empezar un doctorado en esa cuna de grandes nobeles. Y, efectivamente, encontrarse con Garibé, poder escuchar sus enseñanzas. Y, efectivamente, ese aglutinar, ese encontrarnos esos discursos tan construidos, ese afán por el debate, pues, nos lleva a esos niveles formativos que explican por qué esas escuelas son escuelas, no solamente de grandes académicos, sino además de grandes líderes. Y grandes líderes forman también la London School of Economics, donde se encuentra en este momento, que, si no lo saben ustedes, pues, efectivamente, ha ido formando gran cantidad de dirigentes occidentales y de países dependientes también del antiguo imperio británico. Y creo que ese espíritu que bulle, efectivamente, de esa institución, pues, va expandiéndose, efectivamente, por todo el mundo. Y eso es gran parte del espíritu que nos trae Luis aquí. En segundo lugar, Luis Garicano es un gran divulgador y es muy de agradecer. Es una faceta fantástica. Aquellos que salen exclusivamente de su mundo académico e intentan desmenuzar esos discursos al común de los mortales. Me parece maravilloso que una persona de su formación, que publica en American Economic Review, pues, sea también capaz, efectivamente, de acercarnos al discurso de las cosas económicas importantes a lo sencillo. Hablarnos de coste de oportunidad en un momento, pero también hablarnos de capitalismo de amiguetes, que, desgraciadamente, es algo que es fácil de explicar en nuestro país. Y, efectivamente, eso se ha notado, pues, en libros en los cuales ha ido sintetizando su mensaje. El dilema de España es un libro maravilloso que, efectivamente, recomiendo a todos los presentes, que se lo podrán leer en una tarde porque no es muy extenso, pero no dudo que tendrán que masticarlo lentamente a lo largo de muchas segundas y terceras lecturas, porque, efectivamente, va al fondo de muchos de los problemas que han estado en la cabeza de todos los presentes y de otros que no están en esta sala. Los grandes problemas de España. Ese sentido del regeneracionismo que, efectivamente, ha imbuido a muchos españoles desde el principio del 98, mucho más atrás, y, efectivamente, es importante. Precisamente, en ese ámbito de la divulgación, Luis Garicano fue también uno de los gestores de ese blog de nada gratis que tanto acercó la economía a los españoles, sin necesidad de ser personas de altísima formación económica. Me estoy acordando, precisamente, de un post que puso maravilloso sobre Joaquín Costa, recopilando discursos que se repiten ahora, tanto tiempo después. Me parece estupendo esa faceta. Y, por último, y para no alargarme, pero creo que es importantísimo decirlo, la tercera faceta de Luis Garicano es aquella que rompe ese tópico de que los intelectuales no se comprometen. Y ese compromiso político, para mí, es importantísimo y lo va a ser para todos nosotros. Yo tengo clarísimo que Luis Garicano puede ser el próximo ministro de Economía de nuestro país y creo que España estará de enhorabuena, porque, efectivamente, tendremos una persona de primerísimo nivel, primerísimo nivel, atajando los enormes problemas que tiene este país. La apuesta de Ciudadanos es una apuesta que, aunque algunos la consideren nueva en nuestra región, lleva masticándose durante los últimos ocho años en Cataluña, naciendo en Cataluña, y ha ido aglutinando a personas que han ido descubriendo en el curso de Rivera algo que les sonaba y que les imbuía y que les ilusionaba. Y esa es la palabra clave, ilusión. Y, efectivamente, Luis Garicano, pues, escuchó un día al ver y, como muchos de nosotros, pues, dio un paso al frente. Y ese paso al frente es muy difícil de explicar, porque lo cómodo es quedarnos en nuestro despacho, en este caso en el despacho de la LAC, la London School, que tiene una postura, ciertamente, como noticia, de ir acumulando maravillosos artículos de investigación y libros, pero ese salto adelante del compromiso es lo que yo creo que nos trae hoy a Luis Garicano y creo que estamos de enhorabuena. Muchísimas gracias a todos por estar y les dejo con él, que creo que es el que tiene muchas cosas que decir. Muchas gracias. Es un placer estar aquí, en Murcia. No me habían traído por este lugar mis actividades profesionales antes y, bueno, pues, es un gusto que eso suceda ahora. La acogida está siendo maravillosa, el sitio es impresionante y, bueno, pues, tengo muchas ganas de pasar este día con todos ustedes. Muchas gracias por las presentaciones. Quiero decir una cosa de Miguel Ángel. Yo les digo a mis hijos que la cosa más importante que quiero que aprendan es que el 99% de las cosas en la vida es, se lo digo en inglés, es showing up, es aparecer, es presentarse, hacer los deberes. Cuando están en el fútbol, bueno, hay que saber regatear, hombre, pues sí, hay que estar en forma, pues también. Pero lo más importante es estar ahí. Estar ahí, cuando viene el gol, tienes que estar en el sitio donde está el gol, no en otro sitio. Y eso, que es que se estudie en el griego, cuando tengan el examen de griego, que se estudie en la física, cuando tengan el examen de física, y todo eso, eso es lo que les digo todos los días. Y es curioso, como en la vida pública, eso que poco pasa, la gente no se hace los deberes. Y en ese sentido, muchas gracias, Miguel, por la presentación, porque es poco corriente que la gente realmente se lo haga por su cuenta y no se le haga el documento que hay por ahí. Te lo agradezco mucho. Y eso sí, es lo que estamos intentando hacer, aparecer, estar, estar, empujar, explicar, dar, presentar proyecto, y estar en un momento crucial para la historia de España. Como saben, estoy presentando un libro, que es este, Recuperar el futuro, con Toni Roldán, que es el número dos de Ciudadanos por Barcelona, un economista de primera y una persona excepcional que espero que les dé mucho que hablar y muy buena. Y el libro, bueno, es una explicación de un proyecto para España, es un proyecto de una generación, es un proyecto de cambio para un país que creemos que en muchas cosas ha hecho mucho muy bueno. Y aquí tenemos empresas españolas en el grupo de patronos que han realmente conseguido internacionalizarse, que han seguido vender, que han conseguido construir en Rusia o en otros sitios, que han conseguido entrar en mercados que parecen imposibles. Y mucho de bueno ha pasado en España desde la transición. Pero el punto de partida del libro, yo creo, es que realmente España, sinceramente, creo que ha perdido el rumbo de un camino que empezó en el año 1978. Un camino hacia Europa. Fíjense que tuvimos muchos retos. Entrar en la OTAN, entrar en Europa, el mercado único, el euro, y todos esos retos, si ustedes recuerdan, los que estaban ahí en algunos de esos retos o en todos, y muchos de ellos los compartieron, pues son retos que daban al país un camino de reformismo y un proyecto común que nos hacía mirar hacia adelante. Yo creo que en el año 2000 cambió algo. Cambió que esa zanahoria o ese palo, lo que ustedes lo quieran llamar, que suponía el tener a Europa ahí, el tener a la vez, oye, que Europa esto no nos lo va a dejar hacer, ¿no? Que a Europa le dijeron, oiga usted, no, no, en el euro ni hablar, ¿no? Y esos gobiernos de España que dijeron, no, no, nosotros en la OTAN, nosotros en el euro, etcétera, nosotros sí, nosotros en la primera ola del euro, claro que sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con el déficit? ¿Qué hay que hacer con el gasto? ¿Qué hay que hacer con la empresa pública? ¿Qué hay que hacer? Lo hacemos. Entonces, hay una exigencia que en el fondo ha sido crucial para unificarnos a todos en un objetivo. Y en el 2000 entramos en el euro y de repente tenemos la misma moneda que los alemanes y pagamos más por los préstamos. De repente no hay riesgo de tipo de cambio, hay un banco central común, oiga, pues a prestarles a los españoles lo que haga falta, ¿no? Y yo he hablado con algún político español de primera línea que me dice, no, es que yo, jolín, yo construí un hospital y me decían, no, no, pero si tenemos dinero para construir otro. ¿Cómo vamos a tener dinero? Si, si, es que tenemos el doble de recaudación de lo que habíamos pensado, ah, pues vale, pues hacemos otro. O sea, todo el dinero que quisieran los políticos, las instituciones financieras, las empresas privadas, las familias, estaba disponible a precios muy bajos. A tipos de interés verdaderamente que no eran los correctos para esa España, eran tipos de interés reales negativos que si hubiéramos tenido nuestra propia política monetaria nunca se hubieran alcanzado, pero se alcanzaban porque, oye, pues la gente quería invertir en España. ¿Eso qué supuso? Pues supuso un absoluto parón de ese proyecto común y un absoluto parón de ese impulso reformista. Realmente, si se fijan, las reformas que el segundo gobierno de Aznar tenía en marcha se abandonaron. El gobierno primero socialista que entró pues tenía ciertas ideas a lo mejor reformistas antes de entrar. de hecho, se presentaron a las elecciones hablando de un nuevo modelo de crecimiento. Pero, claro, es que cuando uno llega ahí en América hablan de quitar el champán cuando la fiesta está comenzando. Cuando uno llega allí y es un político a lo mejor un consejero de un político o un economista o un ministro de economía o los que sean y uno tiene básicamente todo el dinero que quiera pues es difícil decir oye, esto no lo hagas pero hombre, ¿por qué no voy a hacer si está el dinero ahí? Entonces, lo que sucede en ese momento es que todas las restricciones de gobernanza desaparecen. Fíjense, en un banco importante español dando una conferencia al departamento de riesgos cuando aquella época lejana de mi vida cuando era profesor de universidad exclusivamente hace un par de años y yo estaba comiendo con ellos luego y el director general de riesgos me decía si es que no podías ganar no podías ganar o decías sí y sabías que estabas dando un préstamo que en el fondo aquello no tenía mucho sentido o decías que no y en el fondo te iban a echar porque dos años después otro iba a dar el préstamo el préstamo iba a salir bien y aquello iba a ser bueno, pero vosotros ¿por qué no nos dejáis dar préstamos si estos otros están dando préstamos como locos? Entonces, los controles que existen en un país sobre los excesos en el sector político en el sector financiero en el sector empresarial etcétera desaparecen y nos encontramos con una situación en la que no son en muchos casos los mejores los que salen adelante en una situación de burbuja financiera el mejor a lo mejor dura dos años en el trabajo a lo mejor a lo mejor lo despiden porque es el que está diciendo oye, ¿dónde vais? pero si este proyecto no tiene ni pies ni cabeza si está en medio de la meseta castellonesa y si de aquí no va a viajar nadie pero si esto no tiene sentido en ese momento este señor que no quiere dar el proyecto desde el punto de vista interno está cometiendo un error desde el punto de vista de su carrera porque le van a echar porque hay la presión para usar el dinero porque viene el dinero de fuera, etcétera entonces en un país con un marco institucional débil con unas instituciones débiles que en una situación en la que no hay excesos más o menos sale adelante cuando se produce una lluvia de dinero como la que tuvimos lo que pasa es que al final todos los controles desaparecen yo pienso en un oleoducto con agujeros aquí hay gente de Repsol ingenieros tienes un oleoducto con un agujero si la presión es baja pues no se va a salir aquello pero si vamos incrementando la presión y el oleoducto no está bien construido pues empezará y cuando ya la presión se dispara aquello ¡boom! salta las instituciones españolas eran ese oleoducto regular construido no eran piensen en Arabia Saudita y en Noruega y no quiero exagerar obviamente si Noruega descubre petróleo pues va a decir hombre pues esto para generaciones futuras un fondo de pensiones si Arabia Saudita descubre petróleo dice ¡uy! fenomenal aquí vamos a financiar mezquitas en todo el mundo vamos a tener una familia real que va a ser la más rica del universo nos vamos a gastar dinero en palacios en Marbella y en Niza lo que haga falta y luego ya veremos eso es una gobernanza muy mala la de Noruega es una gobernanza buena nosotros no teníamos la gobernanza de Arabia Saudita por supuesto pero no teníamos instituciones capaces de resistir eso entonces mi visión sobre este tema es que a partir del 2000 España verdaderamente perdió el rumbo y las cosas cruciales que había que hacer no se hicieron porque cuando hay mucho dinero piensen en la universidad que es un ejemplo que ustedes miran hombre es que usted como es profesor pues es que nos cuenta pero les puedo contar muchos otros parecidos las universidades de repente tienen muchísimo dinero para investigar los grupos buenos se les puede financiar los grupos malos también para qué ir por el camino de reformar que es una cosa costosa para dar más financiación a los mejores para que compitan para que recluten más profesores etcétera si hay profesores ya hay dinero para todos entonces realmente los incentivos sin restricción presupuestaria y sin buena gobernanza los incentivos para hacer las cosas bien desaparecieron y las reformas claves que quedaron no se hicieron ¿cuáles eran las reformas claves que España si hoy volviéramos al 2000 tuviéramos que dar esta conferencia diríamos bueno pues durante todos los años 90 todos los economistas españoles estaban hablando del problema demográfico claro olvídate del problema demográfico si estaban entrando entraron el 10% de la población activa en unos años estaban hablando y de problemas de pensiones estaban hablando del problema educativo no había universidades españolas en primera fila el sistema educativo español la primera y la secundaria tenía ya entonces la segunda mayor tasa de abandono escolar de Europa ahora tiene la primera no se hizo nada por corregirlo porque de hecho discúlpeme tengo un poquito de tos espero que no me de hecho esos años pues oye el abandono escolar aumentó en vez de disminuir o sea en un momento en el que el mundo a los jóvenes les está dando la señal vía salarios vía desempleo etcétera edúquense más porque estamos en un mundo de conocimientos muy valioso España les estaba dando a sus jóvenes la señal oiga abandona el colegio porque aquí se puede ganar mucho más dinero en construcción en turismo usted en un año puede una hipoteca puede ponerse y tal abandono escolar altísimo soluciones problemas educativos ninguna tercero regeneración instituciones corrupción España había tenido unos años 90 en los que ya habíamos visto el agotamiento tras aquellos años digamos iniciales de mucha ilusión el agotamiento de los gobiernos socialistas que mostraba verdaderamente problemas muy graves en financiación de los partidos que mostraba problemas muy graves en muchas instituciones fíjense en vez de ir en esa dirección se fue en la contraria los problemas de gobernanza que eran muy graves cuando empezó la década del 2000 en todas las dimensiones empeoraron o sea no hubo una conciencia de que ahora ya tenemos que ser un país con instituciones fuertes con justicia independiente con reguladores autónomos etc tercero o cuarto he dicho educación he dicho problema demográfico he dicho problema de regeneración problema de de instituciones el mercado laboral cuarto y último problema que quiero comentarles todo el mundo sabía que el problema del mercado laboral español era gravísimo que había una debilidad gravísima que hay una precariedad gravísima que hay menor formación menor inversión en capital humano menor si están muy están muy revueltos efectivamente menor menor mucha excesiva rotación muchos trabajos se habla de estacionalidad en la economía pero la estacionalidad no es la razón de la enorme precariedad y la enorme temporalidad la estacionalidad es una parte pero hay muchísimos trabajos precarios en el sector público y en el sector privado que no tienen nada de estacionales simplemente hay un mercado laboral que no funciona estos problemas existían en 2000 si yo hubiera tenido que escribir el artículo que escribí mi primer artículo de prensa que es en el año 2007 cuando el señor Zapatero habló de que España estaba en la Champions League económica escribí un artículo diciendo no, no estamos por la productividad no crece no estamos invirtiendo en conocimiento todas estas cosas que les acabo de comentar eso en el año 2000 hubiera escrito el mismo artículo y es básicamente el dilema de España o sea en ese momento a partir del año 2000 España pierde en mi opinión esa capacidad de tener un proyecto común de decir qué cosas necesitamos cambiar vamos a por ellas y nos metemos un poco en ese fango de bueno vamos todos a aprovechar esta bonanza mientras dure entonces el proyecto que planteo en recuperar el futuro que es el proyecto que plantea Ciudadanos que no es solo un programa electoral que es un proyecto de cambio para una generación ese proyecto de cambios que planteamos es un proyecto de recuperar ese proyecto común para España y de resolver estos problemas cruciales sin los que no podemos crecer a lo mejor les parecen unos problemas concretos que bueno son los que son pero fíjense estos problemas el problema de regeneración y de instituciones fuertes que son débiles ahora el problema de conseguir un sistema educativo de primera línea mundial esos problemas y un sistema de formación el empleo etcétera esos problemas son los mayores determinantes del crecimiento a largo plazo de un país no hay nada más importante la gente cree que los países crecen porque tienen infraestructuras o porque tienen materia prima no hay nada más lejos de la realidad no es esa la razón por la que creen los países los países crecen por dos razones hay dos escuelas sin economía que se pelean pero para nuestros propuestos nos da igual cuál de las dos tenga razón hay una escuela que habla de instituciones hay un libro famoso de hace Mowgli Robinson resumiendo todo este trabajo que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? que les recomiendo y este libro habla de la importancia de tener instituciones inclusivas ellos hacen el contraste entre instituciones extractivas en las que el gobernante lo que busca es su propio lucro extraer de la sociedad instituciones inclusivas en las que el gobernante las instituciones protegen a la sociedad civil y a las personas de los abusos del poder y habla un ejemplo muy bonito que da que es la comparación entre Inglaterra y España dicen oye España claro ustedes tienen en el siglo XIX a un monarca que es un animal Fernando VII y que machaca el desarrollo económico y el desarrollo político del país que verdaderamente puede ser en un momento que ya se supone que estamos tras la ilustración un monarca absoluto que mete a la gente de las cortes de Cádiz en la cárcel y etcétera y bueno ¿por qué España tiene monarcas absolutos que pueden ceder así como así sin ninguna corta pisa su reino a un señor de fuera como Napoleón porque Inglaterra no los tenía? y hace un argumento que es muy bonito oye Inglaterra si el rey quería algo de los nobles o de la sociedad civil de los señores feudales de los burgueses de los comerciantes tenía que andar pidiendo negociando y dándoles a cambio poder oye quiero esto ah bueno pero entonces nos tienes que dar el derecho a que nadie pueda entrar en nuestras casas sino de judicial ah pero entonces tienes que dar el derecho a que nuestra propiedad no está a disposición del monarca todo eso limita el poder del monarca de abusar y permite que en el siglo XVIII y en el siglo XIX Inglaterra florezcan multitud de inventores que se pueden hacer sin ser nadie cualquier ingeniero de Liverpool o de Manchester de la noche a la mañana se puede hacer rico con una patente en España el monarca tenía acceso a una riqueza ilimitada que era la plata que venía de América y el oro y si quería hacer una guerra por ahí pues hacía no tenía que pedir permiso a nadie no había ese diálogo de la sociedad civil ese incremento de cortapisas entonces claro con un poder ilimitado vayan ustedes a inventarse una máquina de guerra y van a ver cuánto tarda Fernando VII en aparecer en su casa y confiscarla y a ver quién es el listo que se supone que se pone a inventar la siguiente entonces ¿qué pasa? que las instituciones que protegen a la sociedad civil en lo económico y en lo político son cruciales para el crecimiento económico y cuando uno esto lo estudia sistemáticamente con cuidado no con este ejemplo que les ha dado sino con análisis empírico serio lo que ve es que es crucial es que es crucial que el reino puede decir bueno pues estos no los voy a pagar y además los voy a meter en la cárcel bueno pero es que entonces ¿cómo vamos a acumular un capital financiero? si usted puede expropiarme a mí así como así hay otra teoría sobre qué cuál es la causa más importante del crecimiento a largo plazo ¿qué es el capital humano? la educación los países que invierten en capital humano crecen y los que no no y hay una sola variable que es curiosísima que cosa más sencilla que es el resultado académico de los chicos de los estudiantes en matemáticas o en solución de problemas que predice básicamente todo el crecimiento económico no se sabe si es causal podría ir la dirección de acusación de una dirección contraria pero si ustedes ven el gráfico se quedan asustados de cómo una cosa tan sencilla puede ser tan poderosa instituciones capital humano me da igual las dos cosas las hemos descuidado y estas reformas que yo estoy planteando en este libro y que planteamos en Ciudadanos no son voluntarias no son discrecionales no son algo que bueno pues oiga estos chicos profesores de unas universidades que vienen aquí a contarnos como dirían algunos ministros del gobierno son obligaciones si queremos que España tenga el crecimiento de productividad que necesita les recuerdo que en el boom entero entre el año 95 y estoy yendo hacia atrás hasta el 2007 la productividad en España no solo no creció sino que cayó ¿cómo puede un país estar creciendo como crecía España con crecimientos de productividad negativa? pues porque las instituciones no estaban funcionando porque muchos de los que crecían no eran los mejores porque había muchísima asignación de recursos que no era que gane el mejor sino que gane el más conectado y el más enchufado y hay evidencia empírica al respecto que les podría contar hay un trabajo empírico interesantísimo muy reciente de unos economistas de Banco España y de otros sitios que muestra que durante el boom en una gran parte de sectores tendían a crecer no digo que esto pasara siempre hay muy buenas empresas que crecieron pero tendían a crecer empresas que eran menos productivas en vez de empresas que eran más productivas o sea que se nota sistemáticamente en muchos sectores un problema de asignación de recursos grave ya lo hemos visto todos que no era el mejor gestionado el que se comía el mundo lo hemos visto en muchos sectores entonces creo que eso es algo que pone cortapisas a crecimiento económico si el chico en el pueblo lo que ve es que no es el que estudió ingeniería de caminos se dejó lo a piel hizo sacó las mejores notas el que sale delante si no es el que era el ayuntamiento del alcalde que no terminó la carrera que se metió en las juventudes cuando era joven que llevaba la malleta toda la vida y luego consiguió que se sabe que hay contratos y ahora es rico si eso es lo que la sociedad les está contando a nuestros hijos y a nuestros jóvenes eso no es el 3% eso tiene un coste muchísimo mayor que el 3% tiene un coste enorme para el crecimiento económico eso es todo lo que quiero decir muchísimas gracias gracias gracias